El barómetro de opinión realizado en febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas mantiene en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 30,7%. Según esta previsión del CIS, los socialistas amplían a casi 12 puntos su ventaja sobre el PP, que se queda en el 18,8% tras bajar casi dos puntos en un mes. La encuesta, realizada durante la campaña de las elecciones catalanas, sitúa de nuevo en tercer lugar a Vox, con un 13,6%, medio punto más que en el mes anterior, seguido de Unidas Podemos con el 11,2%. Ciudadanos repiten la quinta posición con el 9,3%, el mismo porcentaje que en enero. Del barómetro del CIS se desprenden otros datos, como las principales preocupaciones de los españoles. En primer lugar se sitúa la crisis económica derivada de la pandemia. Este mes ha desplazado al coronavirus, que pasa a ser la segunda preocupación. El estudio refleja que casi un 90% de ciudadanos ven mal o muy mal la coyuntura económica. Sobre las vacunas contra el coronavirus, el 82,9% de la población admite que se vacunará cuando le llegue su turno dentro de la campaña de vacunación, lo que supone 10,4 puntos más de confianza con la vacuna que en el pasado mes.